Hola, buen día. Gracias por estar conectados con Focus Noticias, el canal de las audiencias. Los invitamos mañana viernes desde las 7 de la mañana a ver la audiencia de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Atención que le tenemos una noticia de última hora. La Fiscalía General de la Nación y la policía desmantelaron una peligrosa red de tráfico de migrantes que estaba también conformada por funcionarios de la Cancillería Colombiana y también de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aquí están las imágenes de las personas que fueron detenidas, que fueron también presentadas ante jueces de garantías y solicitados medidas de aseguramiento. Luego de una rigurosa investigación que condujo a la realización de la Operación Europa Press, la Fiscalía General de la Nación desmanteló un grupo de delincuencia organizada dedicada a ofrecer y suministrar desde Barranquilla servicios para la obtención de documentos de identidad colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana y Venezuela. La operación judicial liderada por un fiscal y también con la Policía Nacional logró la captura de 31 personas. Asimismo contó con la decisión de la colaboración de la Dijín y la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo mismo que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay que decir que algunos de los detenidos trabajaban con la Cancillería y también con la Registraduría y hacían parte de esta peligrosa red de corrupción y también de tráfico de personas. Con base en la información obtenida, la Registraduría del Estado Civil ha anulado 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial principalmente a migrantes dominicanos y venezolanos. De igual manera, Secas constató la expedición de manera irregular, de manera ilegal de más de 300 pasaportes falsos. Precisamente para hablar de este tema está el coronel Edwin Orrego, el director de la Dijín y de la Interpol. Aquí está, en Focus Noticias, entregando detalles de esta operación. Después de tres años de actividades investigativas y articulados con la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, FUPAD y el Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada Americana de los Estados Unidos, se logró la captura de 31 personas que hacían parte de una red criminal dedicadas al tráfico de migrantes a través de la modalidad de entrega de documentos fraudulentos. Esta estructura, que era integrada por tres funcionarios activos de la Registraduría, seis exfuncionarios, tres funcionarios activos de la Cancillería y trece funcionarios de estas mismas entidades, se dedicaban a despedir cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos a ciudadanos, principalmente dominicanos, quienes llegaban a Colombia con la finalidad de salir a otros países como México y Europa. En desarrollo de este proceso investigativo se realizaron varios allanamientos en diferentes partes del país, Bogotá, Antioquia, Cesar, Amazonas, Guajira, Sucre, entre otros departamentos donde se hicieron efectivas las capturas por orden judicial. Una vez la Registraduría tuvo conocimiento de este fraude, fueron canceladas más de 244 cédulas de ciudadanía. Seguimos dando golpes contundentes contra las estructuras criminales y una de las principales fuentes de financiación, no solamente de funcionarios corruptos, sino de grupos armados organizados delincuenciales. La Fiscalía General de la Nación desmanteló un grupo delincuencial dedicado a ofrecer y suministrar, desde Barranquilla, la obtención fraudulenta de documentos de identidad colombianos a migrantes de República Dominicana y Venezuela. Con el liderazgo de un equipo de fiscales de casos priorizados de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, en trabajo articulado con la Dijín de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, se logró la captura de 31 presuntos integrantes de esa organización delincuencial. Estas personas, al parecer, contribuyeron de manera coordinada en el suministro de registros civiles y centenares de cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos durante los últimos tres años. Por valores que oscilaban entre los 2.000 y 4.500 dólares americanos, entregaban estos documentos a extranjeros, quienes bajo la apariencia de ciudadanos colombianos viajaban principalmente a México o Guatemala para cruzar por vía terrestre a los Estados Unidos. El grupo delincuencial estaría activo desde 2021 y tendría dos cabecillas, un ciudadano dominicano y una colombiana, quienes tendrían a su disposición captadores, colaboradores, tramitadores y algunos funcionarios de la Registraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por este motivo, entre los capturados figuran tres empleados y seis exfuncionarios de la Registraduría señalados de ubicar registros civiles para la expedición de cédulas de ciudadanía y tres empleados y cinco extrabajadores de la Cancillería que se encargarían de formalizar en pasaportes las falsas identidades. La Fiscalía General de la Nación imputará a los 31 capturados, de acuerdo a su participación, los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito. Respecto a esta investigación, como decíamos, donde están involucrados y fueron capturados funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, también habló el Registrador Nacional Hernán Penagos. Fruto de un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el apoyo técnico de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se ha logrado desarticular una red dedicada al tráfico de migrantes y a la obtención ilícita de documentos de identidad fraudulentos. La Registraduría Nacional viene trabajando de manera decidida en la cancelación de más de 840 cédulas de ciudadanía obtenidas por falsa identidad y en el estudio de más de 180 registros civiles obtenidos de manera fraudulenta. Hay que ver todos los detalles de esta información, de esta operación nacional que hizo la Policía, la Fiscalía, la Registraduría y la Cancillería, donde cayeron varios funcionarios de estas entidades, la Registraduría Nacional y la Cancillería, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y síganos en todas nuestras redes sociales. Ampliación de esta noticia en www.focusnoticias.com. Feliz día. Por primera vez la Fiscalía General de la Nación acusa a un expresidente de la República. Ve en directo la acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Este viernes 17 de mayo, a partir de las 7 de la mañana, aquí en Focus Noticias. Analizaremos la diligencia con los más destacados abogados penalistas de Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Síguenos en todas nuestras redes sociales y en www.focusnoticias.com. Cinco señales que revelan que debes empezar a entrenar tu memoria. Uno. Olvidas fácilmente cosas de tu vida cotidiana. Dos. Le cambias el nombre a las personas. Tres. Olvidas en dónde dejaste ciertos objetos. Cuatro. Olvidas lo que ibas a decir. Cinco. Olvidas lo que ibas a hacer. Si ya decidiste que quieres evitar que esto te siga pasando, inscríbete en nuestro taller práctico y presencial en Bogotá. Descubre tu super memoria. Regístrate ahora. Cupos limitados. Contáctanos al 316-603-1950 y 317-453-4730. El Centro de Conciliación y Arbitraje de FENALCO cuenta con trayectoria de más de 30 años, siendo referente en métodos alternativos de solución de conflictos. Certifíquese como conciliador en Derecho a través de nuestro Diplomado de Conformidad con la Ley 2220 del 2022, con lo cual quedará inscrito en nuestra lista de conciliadores y será registrado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. Contáctenos en la línea 323-220-5182 o en la página web www.conciliaciónfenalco.com y obtenga toda la información. Aprenda a hablar en público. Asista a la conferencia dictada por Germán Díaz Sosa. Premios Mundiales de Periodismo, Rey de España y Ortega y Gasset. Porque es que comunicar no es hablar. Y Florencio Sánchez, periodista y abogado. Las manos hablan, los ojos hablan. Les enseñaremos a controlar los nervios y la ansiedad durante sus exposiciones y muchas técnicas más. Inversión, 95 mil pesos por persona. 10% de descuento para grupos, empresas y suscriptores de Focus Noticias. Todos los asistentes recibirán sin costo mi libro digital. Así se habla en público. Asiste el próximo 22 de junio. Informes 316-603-1950 y 322-218-7567 y en www.focusnoticias.com Imagina un lugar donde la justicia no tiene fronteras y cada voz encuentra un eco. Donde la igualdad es el pilar en donde todos son bienvenidos a construir un futuro más justo. En cada lugar, en cada momento de incertidumbre legal, estamos de tu lado. Es por eso que en nuestra firma de abogados Riveros Basani, creemos en estar cerca de cada persona cuando lo necesita. Ofrecemos soluciones integradas para nuestros clientes, en un entorno empresarial y personal cada vez más complejo. Mereces representación legal personalizada y eficiente. Abogados Riveros Basani, más cerca de ti. Contáctanos en riverosbasani.co y en WhatsApp 311-445-6662. Contáctanos en riverosbas.com Como sabemos que te gusta Focus Noticias, ahora puedes hacer parte del Club de Amigos del Canal de las Audiencias. Ser miembro es muy fácil, solo tienes que unirte y recibirás muchos privilegios. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Es muy fácil. Abre tu navegador y busca YouTube. Busca el canal Focus Noticias y suscríbete. Luego únete e ingresa los datos solicitados. Ya eres miembro de Focus Noticias. Empieza a disfrutar todos los beneficios. Focus Noticias, el canal de las audiencias.